Bueno, che. Se jee. ¿Pero que? Pájaro. ¿Cómo me agarraron? Pa' joe, ¿cómo me agarraron? Mira como nos juntamos todo esto, tú no eres de la basura. ¡Ve! No se meta por esto. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. ¡Venta! Tú no eres de nada. Yo te dije que tú no eres fin. Y tú tienes que pagar por tus placeres. Tienes que pagar por tus placeres porque no estás de la basura. no lo quiero